¿Qué es el consulado de Dallas? por boca de los hegemonistas y burgueses y aplastadores de México cuando declararon el triunfo de Peña Nieto, cuando era el 25% de los conteos? Queremos ofrecer nuestro trabajo, nuestro talento, nuestra creatividad, nuestro tiempo para fortalecer este movimiento y les aseguro que el teatro es el instrumento muy poderoso de educación y de cultura, donde se puede transmitir, donde se puede generar y hacer sentir a la gente a través del arte, del teatro, como lo está haciendo el plan general del movimiento encabezado por López Obrador. En la cabeza, Elena Poniatowska propone que en todas las plazas, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, se hagan pintas, carteles, ensayos, poemas, conciertos de música, ¿cierto? Teatro. Nosotros, Teatro Cruz Candela, nos comprometemos, a nombre de todos mis compañeros, a hacer esto junto con ustedes. Juntos. Y esperamos que tomen nuestra propuesta y que los que quieran y los que decidan nos podamos reunir en un momentito y platicar y armar algo, al menos una siguiente cita donde nos podamos sentar y discutir y proponer. Sigamos adelante, porque son muchos muertos, compañeros, los que hay detrás. ¡Viva México! ¡Viva! Mis sobrinos que estuvieron al final de la votación en el Museo de la Revolución, ustedes supieron, ahí estuvieron los estudiantes de... Yo soy 32. Y mis sobrinos, cuando este desgraciado avaló, cuando llevaban el 25% del conteo de votos y se declararon ya triunfador a este asesino, mis sobrinos por celular me llamaron y me dijeron, tía, ya nos chingaron el futuro. Y llorando, mis sobrinos, ellos también son universitarios. Entonces, les pido por favor aquí de Dallas, Estados Unidos, que hagamos paz, que nos duela. Los muertos no paran, la miseria, el hambre no para. Se mueren los ancianos de hambre en Yucatán, en Oaxaca, en Guerrero. Se mueren los niños de frío en Chihuahua. Se mueren en el desierto nuestros hermanos tratando de cruzar, porque es un país que está vomitando a causa de estos asesinos ricos, narcotraficantes. Y cruzan el río, compañeros, y se mueren en el camino, buscando esperanza, buscando trabajo. No podemos ser tan violentos a la indiferencia. La indiferencia es la peor violencia que puede existir. El no hacer nada es ser cómplice, cómplice de todo este daño, de todo este saqueo, de toda esta miseria en lo que nos han metido esta gente, esto así se pueden llamar personas. Necesitamos hacer algo que nos duela el corazón, que nos duela el alma, que la dignidad llegue a la acción. Y como decía el subcomandante Marcos y los zapatistas, la tristeza te aquieta, la tristeza te hace que te arrincones, la violencia, el rencor, la indignidad te hace que te muevas. Hay que movernos, hay que activarnos, hay que hacer lo que sea. Les pido que nos reunamos al final de esta manifestación, para hacer un plan mínimo, al menos de excitarnos en algún punto y hablar, y que las ideas fluyan, los pensamientos, las experiencias y el conocimiento para hacer un plan. Vamos a organizarnos, compañeros. Es nuestra oportunidad de gloria. México tiene que ser como era, como es, como lo visionaron los antiguos mexicas, los antiguos mayas, como lo visionaron todos nuestros abuelos antepasados. Este es nuestro país hermoso, maravilloso, uno de los más hermosos del mundo. ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva México! En todos los mexicanos, en la voz de la compañera que me acaba de anteceder. Es hora de que perdemos, es hora de que dejemos de estar viendo las telenovelas que más que ver esas novelas nos atontan. Debemos de estar despiertos y unirnos como uno solo para poder defender nuestra causa que nos la están queriendo arrebatar. No es posible que con la organización que se tuvo como parte de López Obrador en las pasadas elecciones haya resultado triunfador el peñaniento que con cinco millones de habitantes. ¿Cómo es posible eso? A eso debemos dedicarnos y a eso debemos poner todo nuestro entusiasmo para revertir esos resultados que son trabajos lentos a todos los países. Yo los invito a que nos organicemos, a que así como estamos ahora aquí, atentos en lo que está pasando, bueno, también que nos sentemos a reflexionar y nos organicemos en grupos que podamos no solamente venir aquí a cantar, a proclamar nuestras esperanzas y nuestras razones, sino que también unidos, estados, nos pongamos a comentar, nos pongamos a escribir, nos pongamos también a tomar decisiones que sean por el cinto. Eso es importantísimo. Por último, les quiero decir que hay que recordarle a Calderón que no fueron diez, que no fueron cien, que no fueron mil, sino que fueron cinco millones de miles de votos raudadentos, que eso lo debe decir él y no lo debe pasar por alto. Viva, viva, contemos que los agraviados somos más que cinco millones de mexicanos. Gracias. Sí, compatriotas, buenas tardes. Yo soy Adolfo y soy un mexicano de Michoacán. Posiblemente, sí, gracias. Posiblemente mis ideas no estén muy bien y banadas, porque tengo 30 años viviendo en este país y honestamente desconozco a fondo la situación real de México. Tengo miedo ahorita, estoy nervioso, porque... ¡Toma el miedo! Porque lo que ha más bien es que estoy nervioso porque no es como hablar en público. Pero les quiero decirle que México no es libre. México está secuestrado desde hace muchos años, de muchas décadas, por una corrompida oligarquía. México no es democrático. Nosotros en el consumo tenemos que enseñarnos a vivir en los grandes emporios económicos que se basan en la demanda. Y nosotros tenemos que apretarnos un poco en el terror hacer llegar la información a México, a esas personas que no tienen el privilegio que nosotros, que nosotros somos aquí, que es la libertad de la educación, donde no tienen acceso al Internet, donde únicamente seguían por esa retórica, tan seabunda de lo que está en territorio televisivo de México, Televisa y Tejateca. Los diarios se han comprado, todos están subordinados a lo que dice el gobierno. Nadie tiene libre expresión en México, eso no existe. Ustedes saben lo que ha pasado con el movimiento 132, cuántos han desaparecido ya, cómo ellos tratan a toda costa de hacer mirar este tipo de manifestaciones como gente revoltosa. Acuérdense, cuando empezó la revolución en México, cuando empezaron aquellos grandes caudillos de México, los reales caudillos de México, Zapata y Villa, no nos acusaban también de revoltosos, de indios peligrosos, porque eso es lo que nos, como nos ven, un peligro para ellos. Nosotros ya no estamos ignorantes, tenemos la puerta de la sabiduría abierta, la información, solamente a través de la información y de comunicarnos esa red tan, ¿cómo se le podría llamar? Tan poderosa que es el Internet, tan amplia exactamente. ¡Listo poder! Nosotros tenemos que hacer la fuerza desde aquí, hacerles saber a los mexicanos que no están solos. Que lo que ellos no puedan expresar allá, nosotros podemos hacérselo saber a través de las redes desde aquí. Porque México está capturado, como les decía, ellos dicen lo que quieren y le hacen saber a la gente lo que quieren. Y si no, pregúntenle a López Dóriga. ¡O hay de rito! ¡O hay de rito! Vean cómo el gobierno le teme al pueblo si no recordemos el suceso que pasó en la Universidad Iberoamericana. Cómo el supuesto candidato que ahora quieren recargarlo como el elegido de México se tuvo que refugiar en un cantaño, en un baño porque no tenía argumentos para refutar lo que la multitud de estudiantes, mentes, mentes, mentes informadas, mentes frescas, le estaba diciendo tuvo miedo y huyó al lugar donde debe estar en un excusado. de Televisa, TV Azteca, todas esas cosas meten miedo para que los candidatos que son un poquito más de izquierda no lleguen al poder y favorezcan a las mayorías. Es decir, ellos quieren preservar el estatus de Cuba, quieren permanecer en poder y disfrutar de lo que el pueblo dice. Aquí ya muchos de los compañeros mencionaron, nosotros tenemos el poder pero estamos hacerlo efectivo porque eso es lo que hace mantener a todas esas gentes en la Dolce Vita, los tiene así viviendo de lujos y es gracias al pueblo. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia que esto es una lucha no solo contra la imposición que estoy teniendo pero hay un trasfondo que son las grandes empresas y esto ya se ha ido destapando poco a poco. Ustedes vean apareció Soriana a la vista y apareció Moned, se aparecen HCBC, Ahorrera. Entonces, ¿qué pasó? Este es mi pequeño gringuito. Bueno, entonces, solo quería decirles que estamos picando piedras, estamos jalando más gente al movimiento, queremos que muchos se buscan al movimiento pero que tengamos en cuenta que solo estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo solamente todo lo que está detrás, ¿por qué? ¿Por qué quiere Peña Nieto? ¿Por qué quiere el pan? ¿Pegar y tal? ¿Es tan fácil para ellos y poner a sus candidatos porque hay muchísimos intereses no solo nacionales e internacionales? Espero que ustedes comprendan que muchos han de pensar en las famosas teorías del complot y cosas así, pero no, es simplemente ir atrás al trasfondo de las situaciones. de la paz de la tierra y la paz del arcángel y el ruido y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y el cañón niño patria tu siempre viva de la paz del arcángel vivido en el cielo tu eterno destino por el ego de Dios se escribió hacia salir un extraño enemigo profanar con sus santas sus sueños y esa paz ya que llena del cielo un sol de la paz y el ruido de Dios mexicanos al grito de guerra el acero a pesar del grilón y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Viva! 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 Solo me quería recordarles que mañana a todos los que van llegando va a haber otra manifestación Manifestición a la 1 de la tarde en la Gili Plaza, ayudando a matar a la Gennedy por la 400M Street. Esta es mañana a la 1 de la tarde, por favor, nos esperamos allá. Como decían los políticos corruptos de antaño, si se mueven no salen en la foto. Y luego los invitamos al final de esto para reunirnos, para planear lo que sigue, compañeros. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo no te quiere! ¡El pueblo no te quiere! ¡El pueblo no te quiere! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta lacra! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ok, escúchame por favor, les voy a pedir un favor. Este video se va a editar con todos los materiales que tuvimos durante el día. Y que lo que es lo último que queremos hacer es que una persona, ya sea de aquí a aquí de acá, empiece y exprese un gran caluroso acrílico. Saludo a Peña Nieto o que le quiera decir algo al pueblo de México, que aquí en general nos estamos apoyando, ¿ok? ¡Saluda! ¡Estoy hasta de sexto porque estoy en la pecaje en serio! ¡Con los recuestos! ¡Con los robos! ¡Con los secuestros! ¡Enrique, asesino! ¡Atenco no te olvida! 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 A ver compañeros, un saludo a Peña Nieto! ¡Atenco! ¡Atenco no te olvida! ¡Atenco no te olvida! ¡Grabiota, tu esposo es un idiota! ¡Grabiota, tu esposo es un idiota! ¡Grabiota, tu esposo es un idiota! ¡No pasaron! La esposa de Obama fue a Carval, la esposa de Penea Nieto. Guadalupe, cuidados. ¡L Thenrique Pulero! ¡1.32 Presente! ¡México Presente! ¡Fue la Peña! ¡Somos proles! ¡Somos proles pero no ignorantes! ¡Esto no está solo! ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! ¡Si no hay imposición, habrá revolución! ¡No a la imposición, habrá revolución! ¡No a la imposición, habrá revolución! ¡No a la imposición! ¡Es que no brinque peña! ¡Es que no vean peña! ¡Que no sólo GO, es que no brinque peña! ¡Es que no brinque peña! ¡Es que también no brinque peña! ¡El que no brinque a usted allá! ¡Púne este pueblo, nos vamos del PRI! ¡Púne este pueblo, nos vamos del PRI! ¡El pueblo está entrogado! ¡El pueblo no pidió! ¡¿En dónde está el dinero?! ¡El PRI se lo abrió! ¡¿Como las personas que dicen que vienen de 130 años?! ¡Yo soy 130! ¡La ULT own! ¡Calm earthquake! ¡07 2, 0! ¡Oh! ¡Ese que es una política! ¡Ese que es un Uhrir! ¡Es el arbetsmilito de los ciudadanos! ¡Fopérate esta luta! ¡Diles X amounture 6! ¡Diles LEXTERS! ¡Diles X amounture 6! ¡Diles X amounture 6! ¡Gracias! 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 Yo soy México, Texas. ¡Estamos con ustedes, México! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Munense a brujo! ¡Ahí estamos! ¡La lucha sigue y está a la victoria siempre! ¡La lucha vive! ¡La lucha vive! ¡La lucha vive! ¡Más iba a hablar otro hombro, siento! ¡Hablo! ¡Estamos contigo! ¡Eso! Todos somos 132 y todos somos morenas y morenos ¡México! 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 impone los cales Ibigomide ¡Otros movimientos! ¡Que vivan los estudiantes de México! ¡Que vivan las niñas y los niños de México! ¡Que vivan todos los muertos y las muertas de México! ¡Que vivan las montañas y los niños de México! ¡Que vivan sus 364 lenguas! ¡Que vivan sus culturas, sus artes, sus verdes, sus pintores, sus actores, su música! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Televisa! Rapidísimo porque ya hablé mucho. Yo pensé que estabais escuchando al hito de Fernández Noroña. Buenísimo su discurso. Por favor, por favor. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Urbina, soy mexicana. Por nacimiento, por sangre, por espíritu, por herencia, por mis padres, por mis campesinos, por mis niños, por mis abuelos. Por mis montañas, por mis mares, por todos los tesoros que hay en cada corazón de los mexicanos que ahorita están luchando allá, en este mismo instante, en este momento, allá y en otros países, están luchando los de corazón limpio, los de corazón honesto. Y como decía Cuauhtémoc en uno de sus poemas, mexicanos florecerán cuando sean libres. Ahora, estos mexicanos que estamos aquí, que tuvimos que salir de nuestro país por diferentes razones, es desgarrador ver la manera de que algunos de nosotros estamos esperando regresar, en mi caso, y no puedo. Y no se puede, porque la inseguridad, la falta de trabajo, no existe. Pero ahora, en este momento, en este instante, agradezco, por como decía Paco Caibo II, que la fiesta más maravillosa, la fiesta más grande del universo, es cuando una comunidad se teje para luchar juntos por una causa justa. Esa es la gran fiesta de la humanidad, no hay otra. Quiero decir que ser mexicano, México, el ombligo, y esto quiere decir mucho, hermanos, compañeros, compañeras, hermanas, quiere decir que la bondad no puede ser pasiva, que la indignación no puede ser pasiva. No podemos estar siguiendo, viendo televisión, sentados en nuestra casa, con todas las comunidades que nos da, las comodidades que nos da este país, sin que nos remuerda la conciencia, por ética, por dignidad, por remordimiento, por inteligencia, por honestidad, por árbol, y planeamos la siguiente acción. Ya no se hagan solo marcha y manifestación, porque así como lo demostraron ellos, ahora están en un gran negociación, coloquio, que acaba de suceder en Atenco. Este es el paso a seguir, porque por ahí nos están ganando, porque no establecemos un plan fijo, contundente. Vamos a la compañía de teatro, Teatro Flor Candela, algunos de ustedes lo conocen, la conocen. Gracias. 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 Oye, hasta ahorita tienes que ir. ¡Gracias! ¡Gracias!